As-salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh, paz y bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas del Islam, y toda la gente que está mirándonos a través de Casa Islámica. Hoy voy a darles un mensaje para que reflexionemos, para que no nos llegue un momento en el que sea muy tarde, o que tengamos que arrepentirnos, o que tengamos que seguir nuestra vida a partir de este momento sin reflexionar. Yo soy una persona que usualmente por las noches aprendí de mi padre y también de la religión. Cada vez que llega la noche y voy a dormir, después de mi rezo, me gusta reflexionar, me gusta pensar y meditar, decir, en verdad hoy traté mal a tal persona, qué barbaridad, no tenía yo la paciencia, o le contesté mal y no era mi intención, o Dios, está a un lado de Dios, perdóname. O alguien me preguntó sobre el Islam y no le pude contestar porque me agarró así, desprevenido, cuando debo estar lista, siempre. A veces la persona nos pregunta, ¿por qué usas hija? O, oh, ¿la es español? O, ¿de qué país eres? Y empiezan cosas, o de repente hay una plática con ellos y están hablando del Hijo de Dios, que ellos dicen. Tú puedes contestar, debes de tener siempre alerta la mente con el conocimiento de Dios para poder ayudar a la gente a reflexionar. Entonces, reflexionar, cada noche, ponerse a pensar que lo que hicimos en el día, si estuvo bien o estuvo mal. Tratar de que al otro día lo hagamos mejor. Siempre debemos de meditar para ser mejores y tener un ambiente más lleno de rectitud. El mensaje que les quiero dar es acerca de la salud. La salud. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado enfermos en un momento tan crítico que no podemos levantarnos, no podemos hacer nada, ir al trabajo, ir a la escuela, no podemos ir a comprar la comida del día, no podemos levantarnos de la cama. Porque estamos en una grave situación de salud que no nos deja cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, este es el momento cuando estamos tan mal de salud, nos sentimos tan mal, cuando empezamos a reflexionar. No es solamente cuando llega la noche, sino cuando nos duele tanto el cuerpo, la cabeza, el estómago, lo que sea, cualquier cosa que nos tira a la cama. Y entonces decimos, oh Allah, perdóname por favor, perdóname todo lo que haya yo hecho. De verdad yo no sé si voy a salir de esta. ¿Qué me va a deparar el futuro si no me alivio? Si en esta me voy, ¿qué me va a deparar después de la muerte? Empezamos a sentir el temor, la angustia, y entonces empezamos a reflexionar. Oh, no hice esto bien, no hice aquello bien. Oh Dios, además no recé mis oraciones a tiempo. Las olvidé. Dios mío, ¿cómo es posible? Ni siquiera leí el Corán. He olvidado tantas cosas buenas que tú me has enseñado para seguir, para aconsejar a la gente. No me acordé de dar caridad a alguien. No he sido generoso. Oh Dios, no alimenté al animal que me encontré en el camino y podía hacerlo. Empieza uno a pensar y a reflexionar las cosas buenas que uno no hizo. Sobre todo, adorar a Dios. Pensar siempre en Dios, en cualquier momento, cuando estábamos a punto de chocar, y no sabemos, pero probablemente Dios mandó un ángel y nos salvó de esa situación dolorosa y que cuesta mucho resolver. Nos ha ayudado en tantos momentos, en todos los momentos de nuestra vida, y somos tan ingratos. ¿Acaso hemos sido agradecidos con Dios en todos los momentos para no solamente dedicarnos a nuestro trabajo, a la escuela, al estudio, a cumplir con el hogar, a lavar nuestra ropa, a cualquier cosa, cualquier actividad que tengamos normal en la vida? Y sin siquiera cruzar por la mente, Allahu Akbar, o Alhamdulillah, gracias Dios mío, nunca olvidemos el nombre de Allah. Nunca olvidemos el nombre de Dios. Dios nuestro creador. Recuerden que nosotros somos representantes de Dios. y debemos tener una conducta excelente, tener una sonrisa normal, no estar sonriendo, obviamente, así como un payaso, ¿verdad? Pero estar siempre con un semblante de tranquilidad, de felicidad, de simpatía, que nuestros ojos brillen de felicidad y de amor por el prójimo, de amor por uno mismo, porque Dios nos ha dado esta facilidad para darnos cuenta de cuáles son los signos, ¿qué es todo lo que Dios nos ha dado? Todo. La gente solo piensa en hacer dinero, solo piensa en la novia que quiere conquistar, piensa en el momento en que va a salir a divertirse con los amigos, ¿cuánto dinero recibió de su pago y lo va a gastar en diversiones? No piensa ni siquiera en dar caridad. Este es el momento. Cuando a través de nuestra ventana vemos la claridad del sol, o incluso hasta la lluvia, si es un día anulado, vemos el pasto tan precioso, las aves, las flores, y decimos, no puedo salir ni siquiera a disfrutar de estos signos, de estos regalos que Dios nos da de la naturaleza. No puedo hacer ningún esfuerzo porque me desmayo, porque me enfermo, más de lo que estoy. Recuerden, por favor, siempre a Dios. En la hora que estamos saludables, no esperemos tener el momento de la enfermedad grave, para entonces pedir a Dios, para hacer buenas acciones, para decir las buenas palabras y enseñar el bien a la gente que nos rodea. No hay que esperar ese momento para arrepentirnos y para tener la buena voluntad de hacer buenas acciones a nosotros mismos. Porque la buena acción que hagamos, o la buena palabra que hagamos, recuerden, no solo va a beneficiar a los demás, sino nos va a beneficiar a nosotros mismos también. Reflexionemos, por favor, no esperen la enfermedad, no la esperen, pidan a Dios, recen, lean el Kuran, lean la sabiduría de Dios, y quíense de esta manera. Gracias por decirnos con ustedes.